Ok, veamos, faltan todavía como seis azules y al momento creo que han logrado derribar a uno y el otro punto nulo, si no me equivoco. Vamos a ver, vamos a ver, siguiente, la negrita Jessica Avatar. Vamos Jessica, abraciado así, recordarle lo que le dé más enojaduras, como se llamaba. No es el testigo todo eso. Piense en aquello que le gusta, hija. Nadando, nadando. Vamos, hija, por aquello. Con los pies también, con los pies. ¿Qué iba a decir? Me gira, dale. Dale, dale, dale. Casi, casi. Sube, 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 que sube. Vamos, hija, su poder. ¡Ole! Son escalones, hija, solo son escalones, sube. ¡Ya, ya, 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 ya casi, ya casi, ya casi. Y... Logró subir. ¡Garra, dale, 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 dale! Vamos a ver si se... ¡Uy! Casi la agotaba. Pero no. ¡Uy! 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 Logra avanzar. ¡No se mueva Cholito! ¡En su posición! ¡En su posición! ¡Uy, uy, uy! Le pasa el arquero, el último, el portero. ¡Y! ¡El último, defensa! ¡Y! ¡Y! ¡Vamos a ver si nota el tiempo, el tiempo, el tiempo! ¡Y! ¡Y! ¡Tiempo! ¿Pasó? ¡Vuela por cinco segundos! ¡Logró anotar el gol! ¡Ok! Entonces, punto para los azules. ¿Ah? ¡Vaya! ¡Diablo! ¡Ok! ¡Siguiente! ¡Azul! ¡Siguiente! ¡Azul! ¿Quién va? ¡Ok! Ok, el de Fitorio, el va Hernando, que panzazo, y eso que fue, panzazo, dice que Coco le ayudó, no Coco le, yo no le he dicho nada abajo, vamos tío, vamos Coco, dale, 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 sáquenle provecho a ese cuerpo pues, vamos, 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 allá en Focate, se corta los pies, no le van a hacer caso a las pelotas, solo que se trate en caminar, vamos, 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 por su chavo, para que diga que si es un macho, es mío, es guerrero, vamos, vamos, hay que darle motivación, hay que motivarlo, sí, parece esa mujer que lo está esperando en casita, Casi llega, casi llega, llegó la escalera, vamos tío, rápido, saquen los músculos, vamos, vamos, el tiempo va a al lado, el tiempo va a al lado, vamos, se enrolló, se agarró, se volvió a agarrar, se volvió, se trepó, se agarró, y falta la pasarela. Esos pelotazos son besos y caricias, así que no le pongan atención. Dale, 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 caminá rápido, viejo, el tiempo va a al lado. ¡Vale, dale, jelo! ¡Vamos, vamos, vamos! Concentrate en caminar, vamos. Nada. Nada. ¡Uh, en la cara y ni siquiera lo movieron! ¡Dale, dale! Se está desanimando el equipo rojo, ya ni fuerza tienen para tirarle las pelotas. Miren, están relajadas, está tomando el sol. Ya se sienten perdidos, el equipo rojo ya se da por vencido. Veamos, veamos, veamos. ¡Y golazo para el azul! Señoras y señores, anota otro gol más, el azul. Ok. Vamos a ver. A continuación, el siguiente. ¿Quién va? La Alexandra. ¡Vamos, vieja! ¡Busca el centro! ¡Ale, busca el centro! ¡Centro, centro, centro! ¡Bicha el gracioso! ¡Aquí, aquí, dale! ¡Vamos, vieja! ¡Ale, centro! ¡Ale, centro! ¡Ale, centro! ¡Ale, centro! ¡Aca todo maniado en el centro! ¡Vamos, Ale! ¡Chico D! ¡Te conocemos por Guerrera y Alinda! ¡Dale, Ale! ¡Qué haces! ¡Dale, Ale! ¡Vos podés! ¡Vamos, Chico D! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Achalo, graciaos! ¡Graciaos! ¡Sí, así no va a hacer nada! ¡Graciaos, sí! ¡Sí, ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Bueno, va a mitad ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Ale, Alexandra! ¡Veamos si logra pasar! Ya lo hizo una vez y lo hizo en dos minutos ¡Vamos, Ale! ¡Vámos, Ale! ¡Avanzá, avanzá, avanzá! ¡Y por ahí está un pedacito hondo de un solo, tirá, te ve! ¡Vamos, Church! ¡Vamos! ¡Vamos, AdvCC! Llegó a la escalera ¡Vamos! ¡Vamos,ность! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos,알 retirement! ¡Vamos! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alex! agarró. Veamos si logra seguir. El equipo rojo ya no tiene ni fuerzas. Ya no quiere ni siquiera tirar los balones. Veamos. Uy, nada. Uy, nada. Nada. Y otra. Nada. Vamos a ver. Pasa los defensas. Los últimos defensas. Nada. Y nada. Queda el portero, el portero, el portero. Y... Y... Gol. De los Blue Tunes. Vamos, vamos. Vamos a ver. ¿Qué pasa, perro? No sirve ni para para desalojar. Sí, pues sí, cabal. Vaya, siguiente. El equipo azul. La chapupa. Yo tengo el... La chapupa. Sí, da más ánimo. ¿Ah? Da más ánimo. En cambio, los rojos se quedaban nomás allá. Vaya. Va la Bessi. Y... Que saltadito, mamma. ¿Qué es eso, Bessi? De a pique. ¿Qué es eso, Bessi? De la mejor, la chapupa. Mira cómo es que aquella se no va a hacer. Ah, siempre de nuevo al Alexandra. Va a creer. Ni porque son del mismo equipo y bravas después no va a creer. No somos los mismos. Bueno, no los mismos. De las mismas, tecile. Somos de las mismas. No me di mi voz. No me di mi voz. No me di. No me di. No me di. Usted tiene que hacer carrera igual que yo. Vamos. Si no, no tiene derecho de llevar mi nombre. Dale, Bessi. Por eso hay un montón de hombres que dicen que quieren la chapupa. Bessi, vamos. Tú puedes, Bessi. Dale, Bessi. Uy, uy. Casi caía. Vamos, Bessi. Vamos, Bessi. Bessi. Dale, Bessi. ¿Vos puedes? Bessi, si no puedes. Dale, más. Bessi, dale. Bessi, vámosle, vámosle. Tú puedes. Vamos. Bessi, ya lo último. ¿Entiende? Dale, dale, te todo. Vamos, Bessi. Dale, dale, te todo. Veamos. Lo último. Tiene manos cortas y pies cortos. Vamos a ver si logra subir. Ya lo hiciste, ya lo hiciste, ya lo hiciste. Eso. Ya se agarró. Eso. Uy, guerrera dice. Sube, 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 que sube. Eso son los besitos. Y va cansada. Y no miras las pelotas. Eso no la va a pasar. Dale. Y. No te va a botar. Y. Uy, uy. La botan, no la botan. No, como nada, como nada. Uy, nada. Otro, otro, otro. Nada. No te va a botar. ¿Qué pasa, equipo rojo? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los ánimos? Eso. Ay, Dios mío. Dale, dale, dale. Ay. A eso le llamo ser mal perdedor. Señores y señores. pero ustedes lo han pinchado porque sólo una pinchada le dieron otro equipo vamos a ver por eso vaya niños de estar jugando que estamos en la competición formal siguiente azul el integrante nuevo el sapo vamos sapo la culoncita vamos por esa culoncita vamos vamos por esa culoncita que ahí se llama el sapo vamos por esa culoncita el sapo del agua vamos sapo ¿qué le dije yo? ¿qué le dije yo? escuche, escuche enfocate, enfocate un solo, gane coraje eso, eso viejo, ya lo tiene tranquilizante y que esto no te va a gustar dale ya despacio despacio uy, uy le pegan, le pegan, le pegan y uy y, y, y uy, uy lo dejan avanzar tan fácil tan fácil tan fácil no lo derriban no lo derriban y se queda con el portero el portero y y go 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 uy casi caía del equipo azul veamos lo dejan avanzar